Bien, tenemos la siguiente derivada en la que y es igual a la raíz de la tangente de 2x en el numerador y en el denominador tenemos una raíz que es 1 menos coseno cuadrado de 2x. Antes de poder resolver esta integral nosotros podemos expresarla de la siguiente forma. Tangente de 2x y abajo podríamos colocar raíz de 1 menos coseno cuadrado de 2x. Entonces, todo esto elevado a la 1 medio. Ahora, al parecer esto podría resolverse de esta manera, sin embargo hay un detalle. Nosotros conocemos las identidades trigonométricas y esto que tenemos aquí la podemos trabajar de tal manera de que al resolver nuestra derivada sea una derivada menos complicada. Para ello recordamos la siguiente identidad que es la de Pitágoras o la identidad pitagórica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Siendo alfa cualquier elemento, cualquier objeto y vemos cómo se comporta para esto. Despejo a seno cuadrado de x o de alfa en este caso, 1 menos coseno cuadrado de alfa. Si yo despejo a seno, nada más, entonces seno de alfa es igual a raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Ahora, si observamos esto que acabamos de hacer aquí, nos damos cuenta que esta identidad que tenemos abajo la podemos sustituir por el seno de este elemento que tenemos aquí. Por ejemplo, para este caso 2x viene siendo alfa. Si yo sustituyo, entonces mi derivada o mi función original la puedo escribir como y igual a la tangente de 2x y abajo la puedo escribir como el seno de 2x. Y todo esto le va a dar la 1 medio. Bien, ya que hice este cambio, puedo seguir trabajando con las identidades antes de poder derivar esto. ¿Qué identidad podemos encontrar aquí? Nosotros podemos darnos cuenta de que la tangente, la tangente de 2x, la podemos escribir como el seno de 2x sobre el coseno de 2x. Y como abajo tenemos nosotros el seno de 2x, es decir, esto que está aquí, seno de 2x, yo puedo agregarle un 1 adicional acá abajo para que aplique la ley de la herradura o la ley de la torta y esto nos quede como seno de 2x sobre, o sea, los extremos con los que están en medio, seno de 2x por el coseno de 2x. Al hacer esto acá nos damos cuenta que este seno de 2x con este seno de 2x lo podemos simplificar. Por lo tanto, lo que tenemos aquí como tangente de 2x sobre el seno de 2x, es decir, lo que teníamos acá adentro, lo podemos reescribir como 1 sobre coseno de 2x. Y 1 sobre coseno, la inversa de esta función, la función inversa, en este caso la inversa de esta función sería ¿quién? Sería la secante, secante de 2x. Esta secante de 2x la puedo colocar aquí en vez de colocar tangente de 2x sobre seno de 2x. Por lo tanto, y vendría a ser secante de 2x. Todo esto elevado a la 1 medio. Ahora, y, que anteriormente lo teníamos expresado aquí con todo esto, lo podemos expresar entonces, y es igual a la secante de 2x a la 1 medio. Por lo tanto, su derivada, y' sería 1 medio por la secante de 2x. Ahora, a este 1 medio se le resta 1 que sería menos 1 medio. menos 1 medio por la derivada de la secante de 2x. Y la derivada de la secante de 2x es 2 por secante de 2x por tangente de 2x. Tal como lo tenemos acá. Ahora, este menos 1 medio, que es una raíz, si la coloco en el denominador, quedaría expresada de la siguiente manera. Lo que nos quedaría arriba sería 2 secante de 2x por tangente de 2x. Y abajo tendríamos al 2 y la raíz de la secante de 2x. Al tener esto aquí, yo puedo simplificar este 2 con este 2. De tal manera que me queda secante de 2x por tangente de 2x. Y abajo, en el denominador, nos quedaría secante de 2x y todo esto elevado a la 1 medio. Sin embargo, todavía podemos hacer una cosa. Porque esta secante de 2x está elevado a la 1. Ahora, como estos son la misma base, yo puedo restar. Y 1, 1 entero menos 1 medio nos da 1 medio. ¿Sale? 1 entero menos 1 medio nos da 1 medio. Entonces, si hacemos esto, el resultado aquí es secante de 2x y todo esto a la 1 medio. O sea, lo voy a poner aquí todo esto a la 1 medio. Por, ojo, por la tangente de 2x. Ahora, esto lo puedo expresar como la raíz de la secante de 2x por tangente de 2x. Que vendría a ser la derivada de esa función.